Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y esto es lo que veremos en este video. Te invitamos a conocer Jericó, uno de los pueblos más bonitos de Antioquia y de todo Colombia. Te mostraremos cómo llegar desde Medellín y al llegar recorreremos el Parque Principal y algunas de sus iglesias, calles y miradores. También te enseñaremos el tour del café que hicimos y visitaremos la Casa de la Madre Laura y el Museo Maja. Además, conoceremos de cerca la hermosa tradición de la elaboración de los típicos carriles de Jericó y para terminar te daremos una buena recomendación de hospedaje y te mostraremos algunos restaurantes muy buenos que te serán muy útiles para planear tu visita a este tradicional pueblo de Colombia. Antes de continuar, queremos hablarles del patrocinador de este video que es la E-SIM de Bola Play, que es la mejor forma de estar conectado a internet durante sus viajes. Y si todavía no sabes qué es una E-SIM, te contamos que es como una tarjeta SIM, pero virtual que se instala súper fácil en el celular por medio de un código QR, sin tener que quitar la SIM o el chip que ya tienen instalado en su celular. Esto nos parece muy chévere porque además de ser súper práctico, les va a ahorrar mucho tiempo en su destino porque no tienen que ir a buscar una SIM para ponerle al celular. Así que los invitamos a visitar el sitio web de Hola Play para que vean todos los destinos que tienen E-SIM y además muchos de ellos tienen datos ilimitados. Les recomendamos esta empresa porque confiamos mucho en ella, la hemos utilizado varias veces, sabemos que funciona muy bien, además ellos tienen un servicio a cliente que funciona las 24 horas. Así que en la descripción del video les vamos a dejar un link para que visiten Hola Fly y también un código de descuento del 5% para que vayan de parte de nosotros y compren la E-SIM para su próximo viaje. Como ya les contamos entonces, estamos en Jericó, este es uno de los pueblos más bonitos de Antioquia. Así es, vamos a estar durante dos días, vamos a mostrarles todo lo que podamos, es un pueblo muy famoso por la cultura cafetera o por la tradición cafetera y también por los temas religiosos. No está tan lejos de Medellín, es muy fácil de visitar, así que esperamos que todo lo que les mostremos les guste muchísimo. Entre las montañas de Antioquia se encuentra Jericó, un hermoso pueblo de calles empedradas, casas coloridas y tradición cafetera, famoso porque aquí nació la madre Laura, primera y única santa colombiana. Jericó cuenta con casi 14.000 habitantes y hace parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia y fue fundado en el año 1850. Por su ubicación en la cordillera occidental de los Andes, tiene un paisaje montañoso espectacular, rico en cultivos de diferentes frutos como café, cardamomo y banano, lo que hace que sea un lugar perfecto para hacer actividades en medio de la naturaleza. Además, su centro urbano nos sorprendió por la gran oferta de arte y cultura que brinda, así que en definitiva es uno de los pueblos antioqueños que más vale la pena visitar. Llegar a Jericó desde Medellín no es nada complicado. Los microbuses de la empresa Transportes Jericó Pueblo Rico Tarso salen desde la terminal de Transportes del Sur y los tiquetes pueden comprarse tanto en la taquilla como en el sitio web de la empresa y tienen un valor aproximado de 34.000 pesos por persona. Y en la descripción les vamos a dejar el link. El viaje dura aproximadamente 3 horas y durante el recorrido se pueden ver paisajes espectaculares. Lo primero que nos encontramos al llegar a Jericó fue la calle de las 80 escalas, una calle peatonal empedrada que como su nombre lo indica está formada por escalas que conducen al parque principal del pueblo. En este punto ya sabíamos que Jericó nos iba a encantar, pues desde aquí ya se puede apreciar la arquitectura tradicional de las casas de uno o dos pisos con fachadas coloridas y pequeños balcones de madera. También pudimos apreciar los faroles de estilo antiguo y las jardineras con plantas que combinan con las montañas y te hacen sentir que llegas a uno de los pueblos más bonitos de Colombia. Las 80 escalas son el lugar perfecto para tomarse unas fotos espectaculares y desde nuestro punto de vista es mejor bajarlas porque subirlas puede ser un poco agotador. Al final de las escalas ya te encontrarás en el parque principal de Jericó. Este es el corazón del pueblo y es el lugar más vivo y animado donde además se puede encontrar la mayor cantidad de locales y turistas. El parque en sí es bastante bonito y está muy bien cuidado, adornado con palmas, ceibas y algunos jardines y muchas bancas para sentarse a descansar un rato. En el parque también encontramos muchas casas con fachadas muy bonitas, la mayoría en estilo republicano, muy coloridas y con detalles en madera que le dan un toque muy pintoresco al lugar. El parque también es un buen lugar para comer o para hospedarse, pues está rodeado de comercio, tiendas, restaurantes, hoteles, bares y cafés y es común encontrar pequeños puestos para comprar comida o artesanías. Además, la vista desde allí del cerro y del Cristo Redentor es espectacular, así que les recomendamos pasarse por allí y detenerse un momento para descansar y observar la vida del pueblo. En el parque principal también se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, una imponente construcción de ladrillo con altas columnas y una fachada de estilo romántico que recuerda bastante a la Catedral de Medellín. Este templo, que tiene más de 50 años, fue construido en el mismo lugar donde estaba la antigua Catedral, la cual tuvo que ser demolida en 1946 por fallas estructurales. Su interior es bastante amplio y destacan sus enormes columnas, además de un enorme crucifijo que cuelga sobre el altar. Como dato curioso, la primera piedra de este templo fue traída desde el municipio de San Pedro de los Milagros y el templo actual tiene capacidad para 2.000 personas y es una parada obligada en una visita a este pueblo. Al salir de la Catedral, recorrimos un poco las calles de Jericó para llegar a nuestra siguiente parada y la verdad es que las calles en sí podrían considerarse como uno de los mayores atractivos del pueblo y a pesar de ser bastante empinadas, son muy bonitas y llenas de color y en su mayoría conservan ese toque tradicional de los pueblos antioqueños, lo cual hace que sean perfectas para tomarse muchas fotos. En medio de este recorrido encontramos un lugar que les recomendamos visitar llamado Dulces del Jericoano. En su pequeño local pueden encontrar todas esas delicias típicas del pueblo que a veces son difíciles de conseguir en la ciudad, como gelatina, velitas, colaciones, bombones de coco y los famosos confites de cardamomo, que son muy tradicionales en esta zona. Es el lugar perfecto para probar cosas deliciosas y para comprar uno que otro regalo. Finalmente llegamos a nuestra siguiente parada, el Santuario del Inmaculado Corazón de María, que está ubicado justo enfrente del Parque de los Fundadores. Se trata de un templo en estilo neogótico que destaca por su color rosado y sus altas torres con grandes rosetones. Nunca habíamos visto una iglesia de este color y nos pareció bastante chévere porque contrasta muy bien con el color azul del cielo. El templo es un lugar de veneración de la Madre Laura. Cuando nosotros lo visitamos lo estaban pintando por dentro, pero aún así se podía ver que es un lugar interesante el cual conserva las reliquias de la Madre Laura y algunos objetos dedicados a ella. Esta es una de las iglesias más atractivas del pueblo y es uno de los íconos más representativos de Jericó, por lo que vale la pena darse una corta pasada por allí. Como ya mencionamos, Jericó se destaca por su tradición cafetera y uno de los planes más chéveres que puedes hacer en este municipio es visitar una finca en la que podrás conocer el proceso de producción del café, desde la siembra hasta la taza, y ver de primera mano la calidad y la pasión de los caficultores de Jericó. Nosotros reservamos un tour cafetero con ecoturismo La Noelia. Ellos son una familia de tradición cafetera que además de hacer recorridos por su finca, también ofrecen hospedaje en un chalet muy bonito y caminatas ecológicas a lugares como el Cerro de las Nubes y distintas cascadas. Y en la descripción te compartimos su sitio web porque pueden ayudarte a planear muy buenas actividades durante tu estancia en Jericó. El tour que nosotros reservamos era un recorrido por la finca en el que aprendimos sobre el proceso del café desde la siembra, pasando por su cultivo y posterior recolección. Nuestro guía Juan David nos explicó muy bien todo el proceso en el que pudimos ver todas las etapas de la producción del café, recolectar nuestros propios granos y conocer sobre el proceso de secado y tostado. Sin embargo, lo que más nos gustó fue poder disfrutar del paisaje tan espectacular de la zona con los sembrados de café, plátano y demás frutas rodeado de inmensas montañas que crean una vista increíble. Además, amamos la calidez de las personas que nos hicieron sentir en familia y nos dieron a probar un café exquisito preparado con la mejor de las técnicas y todo el amor posible. Allí mismo, en La Noelia, pueden comprar café y distintos productos típicos de la región y nosotros consideramos que es un excelente regalo para llevar. Para finalizar este primer día en Jericó, visitamos el restaurante La Comedia, que está ubicado en el Parque de los Fundadores, justo al frente de la Iglesia Rosada. Nos encantó el ambiente de este lugar, que es perfecto para tomarse una copa de vino caliente y probar diferentes platos. Nosotros pedimos una variedad de tentempies para compartir y probamos el dip río azul y el de berenjena. También ordenamos el montadito de queso y pimentón y el de trucha con alcaparra, queso y aguacate, el cual estaba espectacular. Para el postre pedimos un budín de almohábana y bocadillo y en general, todo nos gustó bastante. Como hospedaje para este fin de semana, elegimos el Palmar de Jericó Suites. Este alojamiento está ubicado a unos minutos en carro del parque principal, cuenta con parqueadero y a nosotros nos pareció que es un hospedaje bastante nuevo que se encuentra en excelentes condiciones. La habitación nos gustó mucho y consideramos que está muy bien equipada, tanto que podríamos decir que más bien es un pequeño apartamento con todo lo necesario para pasar allí varios días. Tiene una buena sala, cocina, baño y una buena habitación con dos camas grandes, televisión y hasta un escritorio para trabajar desde allí. Así que en relación calidad-precio, creemos que vale bastante la pena. El único punto que no nos gustó es que al estar cerca a la calle se escuchaba desde muy temprano el ruido de las personas, las motos y los carros, pero aún así lo recomendamos por su comodidad. Aunque si quieren quedarse más cerca del parque principal, otro hotel que consideramos fue el Hotel Santa Laura, que tiene excelentes calificaciones, se ve bastante bien y además incluye el desayuno. Así que en la descripción te vamos a dejar el link de ambos por si deseas reservarlos. Buenos días, este ya es nuestro segundo día en Jericó. Ayer, por cierto, a mí me gustó mucho la finca de La Noelia, una vista muy linda desde allá. Hoy vamos a estar más en el pueblo haciendo algunas actividades que están muy cerca al parque, visitando algunos museos, algunas casas importantes y vamos a tratar de ir a un mirador que es como el más famoso que queda aquí muy cerca para mostrarle la vista tan genial que tiene el pueblo. Comenzamos el día desayunando en el popular Café Don Rafa, que está ubicado en el parque principal en una casa de estilo tradicional. Este es un lugar bastante famoso en el que además de panadería y café, venden desayunos deliciosos de todo tipo, como estos waffles de chócolos que te estamos mostrando o estas tostadas francesas que vienen acompañadas de fruta y tocineta. También tienen desayunos más tradicionales como esta cacerola napolitana o los huevos pochados con tocineta. Todo lo que probamos estuvo delicioso y te recomendamos apuntarlo entre los lugares para visitar en el pueblo porque sabemos que te va a gustar. Además, con ellos también puedes reservar un tour del café, diferente al que nosotros hicimos. Otro lugar imperdible para los más creyentes que visitan Jericó es la Casa de la Mal de Laura. Aquí, el 26 de mayo de 1874, nació Laura Montoyaupequi, quien dedicó su vida a trabajar por los indígenas, especialmente los de la zona del Urabantioqueño, y quien muchos años más tarde se convertiría en la primera santa católica colombiana. La casa cuenta actualmente con una capilla en la que se encuentra un fragmento de una de sus costillas y a la que muchos peregrinos acuden diariamente con fe para hacer sus peticiones. La casa cuenta con un amplio patio central y también se conserva la pila bautismal en la que la madre Laura recibió el sacramento. También se pueden encontrar algunos objetos personales, fotografías y documentos relacionados a la vida de la madre Laura. Aunque personalmente no nos pareció una visita muy interesante, sabemos que es un lugar importante para la historia del pueblo y es un santuario de fe y devoción para cientos de peregrinos, por lo cual no queríamos dejar pasar la oportunidad de mostrarlo. Cuando hablamos de Jericó hablamos del carriel y no nos podíamos ir del pueblo sin visitar alguno de los talleres en los que se preserva esta tradición. Así que nos dirigimos al taller de Carriel Arte, una de las empresas locales que está involucrada en la creación del carriel desde hace varias generaciones. Allí tuvimos la fortuna de hablar un buen rato con Felipe, quien aprendió este oficio de su suegro, el famoso Rubén Darío Agudelo. El carriel es uno de los símbolos más representativos de la cultura paisa y de la historia de Colombia. Se trata de un bolso de cuero con múltiples compartimentos que era usado por los arrieros para guardar sus objetos personales y también era usado en la jornada de trabajo durante sus largas travesías por las montañas. El carriel es una pieza de artesanía y de ingenio hecho a mano, que refleja la identidad y el orgullo de los jericuanos. Por supuesto, no queríamos irnos sin comprar un bolso o un carriel, por lo que pasando la calle visitamos la tienda de Carriel Arte. Allí, Carolina y Alejandra no solo nos mostraron sus hermosos productos hechos a mano, sino que también nos hablaron sobre su trabajo y sobre lo orgullosas que se sienten de estar involucradas en la creación de los carrieles, pues tradicionalmente solo suelen estar involucrados los hombres. Visitarlos y hablar con Felipe, Carolina y Alejandra nos pareció genial. Y finalmente compramos este carriel con un estilo moderno y este bolso que te estamos mostrando. A nosotros nos pareció que tienen muy buenos precios y además nos atendieron con mucha calidez. Así que te invitamos a visitarlos y por supuesto a llevarte un pedazo de Jericó contigo. Nuestra siguiente parada en Jericó fue un lugar que nos sorprendió, pues está muy por encima del nivel que esperábamos. Se trata del Museo de Antropología y Arte de Jericó, más conocido como Maha. Este museo está ubicado en una típica casa antioqueña que tiene más de 100 años y la casa en sí es un atractivo turístico, ya que es muy bonita y se encuentra muy bien conservada. En las primeras salas del museo se puede observar una colección interesante de más de 2.000 piezas precolombinas con las que se puede evidenciar cómo vivían antiguamente los habitantes de esta región. También hay objetos, fotografías, documentos y piezas de arte que muestran la historia del pueblo y sus habitantes. Las otras salas que conforman el museo están dedicadas al arte y se pueden ver en ellas exposiciones temporales o itinerantes con diferentes expresiones como pinturas, esculturas o fotografías de artistas de todo tipo. La mezcla de la arquitectura del lugar con lo minimalista de las exposiciones nos encantó y es un lugar que definitivamente te recomendamos visitar si te interesa conocer un poco más sobre el arte y la historia de esta región. Además, la entrada es súper económica, ya que por solo 3.000 pesos puedes tener un plan muy interesante para hacer en este pueblo. Saliendo del Museo Maja, nos dirigimos a la última visita a nuestro viaje por Jericó. Pero antes hicimos una pequeña parada en la calle de las 100 escalas para tomar algunas fotos. Esta calle es similar a la de las 80 escalas, pero mucho más escondida y más grande. Estas calles nos gustaron bastante, son pintorescas y le dan una vibra única al pueblo. Muy cerca de allí se encuentra nuestro destino final, el Jardín Botánico de Jericó. Este lugar está muy cerca del Parque Principal, justo en la base del Morro El Salvador. Es un jardín amplio y bonito que alberga más de 200 especies de plantas. Es perfecto para relajarse, caminar por sus senderos peatonales, recorrer sus puentes de Guadua y visitar el lago. Nosotros te recomendamos que lo recorras y que sigas caminando hasta lo más alto de la montaña para llegar hasta la Estatua del Cristo. Es un recorrido corto de unos 10 minutos, fácil de hacer y al llegar, la vista del pueblo desde allí no te decepcionará. Aunque si no quieres o no puedes caminar, es posible acceder al mirador desde la carretera. Desde este lugar, que es muy popular entre los locales para venir a elevar cometas, se tiene una vista de 360 grados de todo el pueblo y sus alrededores. Venir hasta aquí es un plan que definitivamente no debes dejar de hacer, pues además de ser gratis, te aseguramos que vas a llevarte algunas de las mejores fotos de tu viaje. Para finalizar este video, queremos recomendarte dos restaurantes ideales para almorzar en Jericó. La primera opción es Isabel Parrilla y lo encuentras en Jericó y algunos otros pueblos de Antioquia e incluso en Medellín. Es uno de los restaurantes más recomendados en las guías de viaje y tenemos que decir que no se equivocan. Este es un restaurante especializado en parrilla que ofrece platos tradicionales y muy bien elaborados. Y además cuenta con una decoración muy chévere y con mucha personalidad. Nosotros quisimos probar su plato más famoso, el morrillo al horno en salsa de vino, que viene acompañado de papas y ensalada y que estaba espectacular. También probamos la bondiola al horno con champiñones y la costichi, que es un corte de carne que tiene costillas y chicharrón. Y todo nos gustó bastante. No es una opción económica, pero sí muy deliciosa. La segunda opción que les presentamos para almorzar es el restaurante La Gruta, que está ubicado en el segundo piso de una casa justo al lado de la catedral. Este es un restaurante de comida típica y tiene una buena variedad de platos a muy buen precio. Aquí probamos la cazuela de fríjoles antioqueña, que es uno de los platos más famosos de la región y a nosotros nos encanta. Y como pueden ver en el video, era muy abundante. Nuestros amigos ordenaron una lengua en salsa criolla que viene acompañada con arroz, papa, yuca, aguacate y ensalada. Y también ordenaron un hígado encebollado que traía arroz, fríjol, plátano maduro, arepa, aguacate y ensalada. Y nos dijeron que estaba delicioso, así que es un lugar que pueden apuntar para su visita a Jericó. Y hasta aquí vamos a dejar este video por Jericó. Así es, es un plan muy chévere para un fin de semana o un puente festivo. A nosotros nos gustó muchísimo. Recuerden entonces compartirlo con todas las personas a las que les pueda interesar, seguirnos en las redes sociales, visitar la bitácora de carlosiedli.com, suscribirse dándole también a la campanita para que no se pierdan ningún video. Y nos vemos en el próximo video. Chao.